¡Hola! Dile que mi persona, por él se mueve, dile que mi persona, por él se mueve. ¿Qué vas a ver? Corazones de piscas y en la pared, corazones de piscas me dicen que no se mueve. ¡Vaya elegancia! ¡Vaya elegancia! ¡Vaya elegancia! ¡Que lleva a su andare! ¡Vaya elegancia! ¡Vaya elegancia! ¡Vaya elegancia! ¡Vaya elegancia! ¡La hierba buena sabe por dónde pasa! ¡La hierba buena sabe por dónde pasa! Y en la pared, corazones de piscas, en la pared, corazones de piscas me dicen que tú me quieres. ¡Vamos allá! Y en mi cordelé, y en mi cordelé Y en mi cordelé, yo con su corazón Y en mi cordelé, yo con su corazón Y en mi cordelé Y en mi cordelé, con interrogación Si tú me quieres Con interrogación, si tú me quieres Y en las paredes, corazones de tiza Y en las paredes, corazones de tiza Me dicen que tú me quieres Y en las paredes, corazones de tiza Y en las paredes, corazones de tiza Y en las paredes, corazones de tiza Y en las paredes, corazones de tiza